Hola, buenas, soy Lechovita y aquí vamos con el sorteo semanal de diamantes. Después de que salgan los ganadores, vendrá el sorteo Sailor Moon, así que los que estéis esperando ese sorteo, os podéis avanzar a esa parte del vídeo o os queráis que no va a ser más diminuto. La nueva forma de hacer el sorteo ya sabéis que en la descripción estará el formulario, lo podéis hacer tantas veces que queráis porque luego yo borro repetidos. Lo bueno de esto es que ya no tengo que ir al juego porque como me escribís en el nick, pues aquí ya sabemos más o menos quiénes sois cada uno. Así que vamos, aquí estáis todos, sois unos 140, 141, vamos a ver con los premios que siguen siendo 5, ponemos diamantes, esto ahora va más rápido la verdad. Si queréis un vídeo más largo, le damos un poco de emoción, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pues sorteamos ahora, pues en 5 ponemos, sorteamos 140 participantes, eso es, ¿vale? Sorteamos, sorteamos ahora. Y los ganadores son, de hecho, que otro día juega, para mí no es fácil porque me evito un vídeo, me evito, bueno, tampoco cuesta mal, pero bueno, se me va a decir lo que digáis, lo que digáis, lo que digáis, haré. Eh, los ganadores son, 1AX, Angelon, Mafia 2, Ignacio y Rafx, esto me lo guardo, para que no se me pierda, pero, bueno, se está grabando, así que, eh, vamos con el sorteo de Sailor Moon. Vale, ya estamos aquí, la verdad que esta página es una barbaridad, o sea, le pasas el vídeo y él te dice cuántos comentarios distintos hay, entonces, esto lo podríamos haber hecho desde un principio, bueno, vale, vale, no voy a estar recopilando, bueno, si algún youtuber, pues le interesa, pues ya, la media, vale, que está muy bien. Bueno, vamos a elegir, bueno, el premio, vale, se sabe que son los 20 euros, eh, y suplentes, por si, eh, el tío, pues no me, no me habla. Los que seáis los ganadores, me tenéis que dejar un comentario con vuestro Telegram o vuestro Discord, vale, tanto el ganador como los suplentes. Voy a dar una semana de margen, si no me contacta el ganador, pasaré al primer suplente y así, sucesivamente, hasta que estén nuestros suplentes. Bueno, los suplentes, no sé cómo irá esto. Así que mucha suerte a todos. Vamos, vamos allá, no sé cómo saldrá esto. Ehm, elegimos ganador. Y el ganador es Mareto. Con su comentario yo jodería por años, hasta poder ser un millonario con PSMOON, vale. Enhorabuena, dime tu Telegram o tu Discord, vale, para hablar por ahí y que me des tu billetera y todo el percal. El primer suplente es Cristian Javier. Cuidadito que los 20 euros que me pueden tocar, pueden ser miles de euros en un futuro. Y mucha razón. O sea, con estas cosas nunca se sabe. Doctor Jekis, que estoy jugando más en casa. Yo siempre quería que dentro de 30 años ser millonario. Dentro de 30 años yo ya estaba muertos, pero... pero muy bien. Y el último suplente, pues, José Springfield, con gracias por los 150 diamantes. No quiero ser un millonario, pero me he tratado de participar. Pues bueno, que sepas que los tienes si quieres, vale. Bueno, este va a su bola, me ha puesto el ID. Ya es que no se va por aquí, ya se va por el cuestionario. Bueno, pues dejadme vuestro Telegram y vuestro Discord, vale, para yo comunicaros por ahí. Aquí está su... ahora la apuntaré, vale, para que no os cambiéis ni el nombre ni pongáis el mismo comentario, pero... Ya sabéis. Eh... lo he dicho. Eh... que he registrado en el formulario para apuntaros al sorteo. Si ya lo habéis hecho, hace una semana o hace dos, pues me hace falta, vale. Más o menos cada mes lo hacéis y son tres pascuas. Muchas gracias por el buen vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!